A las 9 de la mañana de hoy, el Consejo Superior Universitario juramentó al nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Jesús Valencia Bustamante, quien fue electo con 5 votos de los 11 integrantes del cuerpo universitario que tuvo en sus manos tomar esta decisión hasta que se designe el nuevo rector en propiedad. El acto se llevó a cabo en la sala de juntas del UPC Sedurtado y se contó con el equipo de profesores y decanos. Valencia fue electo durante una sesión especial realizada el viernes por el Consejo Superior Universitario. ante la culminación del periodo de Enrique Mesa y de las suspensiones en dos oportunidades de la elección del rector para el periodo 2019-2023 por orden del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Baydupar. Valencia es licenciado en Matemáticas y Física, Magister en Matemáticas Aplicadas y Estudios Parciales en Doctorado en Ciencias Humanas. Es profesor de planta de la institución desde el año 1991. Con su nombramiento tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de designación del rector en propiedad. Tras la dura contienda que a pesar de la carga política que tiene, debe realizarse con transparencia.